La Salina de la Provincia de Buenos Aires Voy a usar la sal, pero no para salar. Voy a usar un infiernillo de sal. Y vamos a cocinarlo acá, en las Salinas Chicas de la Provincia de Buenos Aires. No pude creer. Ese mar es chiste. San Cayetano es todo en el mundo. Yo nací y creí acá. ¿Estás listo? Sí. ¿Los vamos? Vamos. ¡Vámonos! La Salina es súper preparada. Cuchara propia, chicos. Toma que yo lo diga. Está buenísimo. Estamos acá, en Salinas Chicas de la Provincia de Buenos Aires, a pocos kilómetros de Bahía Blanca. Un lugar maravilloso. Y vamos a averiguar todo. La producción de la sal. Acá. En Código Vía. La Salina de Salinas Chicas de la Provincia de la Salina. La Salina de la Salina de la Salina de la Salina. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Todo bien? Bienvenido a la Salina. Muchísimas gracias. José, veo que estamos rodeados de sal. Bueno, tenemos sal abajo y a los costados, pero veo que hay distintas coloración. ¿Puede ser? Claro. Nosotros, cuando cosechamos la sal, la vamos clasificando en distintas parvas, la llamamos, con distintos niveles de pureza de sal. Hay distintos usos de sal y, de acuerdo al uso, es la clasificación de la materia prima que vamos a... ¿No solamente es para la industria alimenticia la sal? ¿Qué otros usos puede tener? Mira, la industria alimenticia, sí, es una industria muy importante de una salina, pero hoy por hoy se usa también en lo que es la industria textil. Todo lo que es teñir las telas se hace en salmuera, por eso lleva mucha sal. Todo lo que es la industria del cuero, de la curtiembre, lleva sal. La industria de la higiene personal, de la limpieza. De hecho, estos meses pasados de pandemia, por ejemplo, el cloro se obtiene a partir de la sal, formulaciones de jabón, de shampoos y, bueno, todo tipo de limpieza llevan sal. Ah, mirá la cantidad de usos. Bueno, José, esta es la sal más limpia del sector, digamos, ¿no? Pero no está lista para el consumo, decís. Claro, esta sal es una sal lavada. Tiene una etapa de purificación en la cual... ¿Perminamos? Sí, por favor, con gusto. Claro, acá hay de todo tamaño los cristales. ¿Puedo probarla igual? Sí, sí, se puede probar. Sí, sí, la sal es un producto muy noble. Prácticamente no hay ningún microorganismo que viva en ella, así que... Salada. No, pero a mí un granito de sal, a veces, me levanta el espíritu. Sí, 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 te levanta un poco la... Bueno, acá nos solemos hacer. José, ¿qué te parece si me mostrás de dónde se extrae esta sal? Bueno, vamos a ver la laguna. Vamos, te sigo. Vamos. Yo, como consumidor de sal comestible, digamos, conozco la sal fina, la entrefina o la parrillera, que esa es medio nueva, ¿no? Hace unos años, sí. Hace unos años, sí. Y la sal gruesa. Ya hace unos años se puso de moda. ¿Hay más todavía? Hay un tipo más de sal, que es la sal impalpable. Que es una sal, digamos, que todo el mundo conoce, pero no es consciente de ello. Es la sal que trae, por ejemplo, la papa frita, los maníes salados. Esos productos, sobre todo los snacks, se hacen con sal impalpable. Perdón, José, veía que hay unos montículos de sal más sucia, como más amarronados, otros intermedios, otros bien blancos. ¿Pero puede ser que hay algunos medio rosados? Sí, esa sal rosada es sal que todavía no está estacionada, se está estacionando. ¿A qué se debe? Eso se debe a unos microorganismos que viven en la salmuera, o sea, en este lugar prácticamente no vive nada, porque es tan salado, que lo único que puede vivir son unas algas salófilas, que tienen ese color rosado. De hecho, esas algas alimentan a unos crustáceos microscópicos que se llaman artemias, y esas artemias son el alimento de los flamencos. ¿Viste que los flamencos tienen color rosado? Ah, por eso. Yo creo que ya estamos. Ese vuelo de flamenco es un cierre perfecto. Si querés, nos podemos meter caminando a la laguna y recorremos un poquito. ¿Caminando? Nos metemos caminando. Estamos en el medio de la laguna. ¿No nos va a tapar el agua? No, 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 a la parte de... ¿Qué profundidad tiene esto? Tiene... no debe tener más de 30 centímetros. Con unas buenas botas como las que se usan para pescar, podemos entrar. Para mí es un montón, pero me animo, dale. ¿Ves que el suelo es mayoritariamente firme? Claro, ¿ves? Si estábamos y sentías que hacía gran gran, pues era finita la... Sí. ...de la casa, una roca. Sí. Eh, José, un lujo yo. Te agradezco a vos, la verdad que... No, impresionante. Lo interés. ¡Loco, impresionante. Estamos yendo a San Cayetano, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Balneario y ciudad. Ya estamos en ruta, debemos estar por ya no de un toque. Así que, a gozar. Hola. Hola, mía. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estuvo ese viaje? Bien, hermoso día me tocó. Sí, la verdad que sí, muy lindo. Qué lindo que es San Cayetano, ya quiero recorrerlo todo. Vamos, querés, te invitamos. Dale. Vamos a recorrer en bici Balneario San Cayetano. No, me encanta, vamos, ¿vamos a la playa? Dale, vamos. ¿Cuánta gente vive acá en San Cayetano? Y durante el año en el Balneario viven alrededor de 40 personas. Ah, muy poquita. Sí, muy poquita gente. Por lo general es gente adulta, ya mayor, que decide venir a vivir al Balneario San Cayetano. No puedo creer ese mar. ¿Es chiste? Ese es el mar de San Cayetano. Bienvenida. Qué tremendo este mar, es inmenso. Sí, la verdad que tenemos una costa muy amplia y la verdad que la gente lo disfruta muchísimo. ¿Te gusta vivir acá? ¿Te encanta? Sí, me encanta. La verdad que la gente, bueno, lo que es la parte natural y todo es sumamente lindo para vivir. Se lleva una vida muy tranquila, muy relajada y la verdad que hoy es súper valorable. Me dijeron que también puedo andar en karting en San Cayetano. Sí, tenemos el autódromo, que bueno, está a 70 kilómetros, es lo que es la ciudad del Balneario, así que si querés podemos ir a conocer a Julio. Vamos, por favor. Vengo del Balneario de San Cayetano, pero me dijeron que no me pudo ir sin conocer el autódromo Circuito Parque, así que miren dónde estoy. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Hola, mía. ¿Cómo te va? ¿Y dónde es que estoy exactamente ahora? En este momento estamos recorriendo lo que es el autódromo de la ciudad de San Cayetano, un autódromo que va a cumplir cinco años de existencia, el cual es utilizado, como habrás visto vos, por gente haciendo ciclismo, otro pedestrismo, y bueno, en los fines de semana que hay actividad de automovilismo, todo se llena de público. ¿Qué significa San Cayetano para vos? Y San Cayetano es todo, es mi mundo. Yo nací y me crié acá. Es muy familiar, es muy familiar, es un lugar chico donde todos nos conocemos, y ya te digo, donde se vive muy diferente a las grandes ciudades. Bueno, mía, ahora que estamos terminando el recorrido del circuito, te voy a invitar a un desafío en karting, a ver cómo te haces. Estoy un poco nervioso, nunca anduve en karting, pero dale, bueno, siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez, así que espero que lo disfrutes. Bueno, tu guía va a ser Damián, hasta que vos le tomes la mano al karting, va a tener una referencia que va a ser Damián, adelante tú. Damián, teneme piedad. Estoy nerviosa. Bueno, voy a estar bien. Damián, teneme piedad. ¡Ah! No, 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 no. ¡Wow! ¡No lo puedo creer! Es muy divertido. Una adrenalina. Todos tienen que venir a San Cayetano a andar en karting en el autódromo porque es un programón. Y bueno, vamos a ver Miramar desde el cielo. Un poquito así de miedo me da, no te voy a mentir. Pero de última, si no me animo, te tirás vos. No, te tirás vos, que sos el uno, Marcos. Vamos a ver el mar, ¿verdad? Vamos a ver el mar. Sí, sí, sí. Vamos a ver el mar. El mar está acá nomás a cinco kilómetros. Y son tres mil y pico de metros por arriba. Tres mil trescientos metros. Tres mil trescientos, treinta y cinco segundos de caída libre. Sí, a doscientos cuarenta y pico kilómetros por hora. Sí, más o menos. ¡Wow! Y luego con el paracaídas hasta llegar a tierra, ¿cuándo? Después, una vez que abrimos nuestro equipo, que sería más o menos a los mil quinientos metros, más o menos por un espacio de seis, siete, ocho minutos. Depende de cómo esté la atmósfera. Perico, ¿hay un momento para pensar en el aire? Siempre hay un momento para pensar. Lindo. Sí, sí, sí. Siempre hay un momento para pensar, para decidir. ¿Cuántas veces te tiraste? Tengo aproximadamente siete mil trescientos altos. Si pasa algo a mi curso. Ya te lo digo. Bueno, esta es la plataforma básicamente donde vamos a despegar, ¿sí? Así que bueno, vamos a navegar, vamos a venir y nuestra zona de aterrizaje va a ser casualmente en este lugar, ¿sí? Ahí va a ser la zona de aterrizaje. Sí. ¿Cómo se calcula estando a tres mil trescientos metros de altura, dónde vas a caer? Nosotros tenemos tres zonas, ¿no es cierto? Lo que sería la zona de lanzamiento, la zona de apertura o el punto de apertura y la zona de aterrizaje o punto de aterrizaje, ¿ok? Esos tres puntos, ¿sí? Eso va a depender de la intensidad de viento cómo esté desplazado y no, porque uno en Cadía Libre tiene una cierta deriva dependiendo de la intensidad de viento que haya en altura, ¿sí? Por lo general, no es lo mismo la intensidad de viento en altura que la de superficie. ¿Vamos a volar? Sí. Vamos a volar, dale. Vamos a volar. ¿Estás listo? Vamos, por arriba. Que están reíras. Sí, que están reíras, vamos. ¡Vamos! ¿Qué está? Vamos, vamos, Marco. Marco, ¿estás listo? Sí. ¿Nos vamos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! ¿Cómo estás? Bien. ¡Estamos volando! ¡Buenísimo! ¡Dame un abrazo! ¡Boludo! Vinimos a Miramar para verla desde otra perspectiva. A sus playas, sus escolleras y sus panqueques con dulce de leche, hoy le agregamos su cielo. Por la ruta 205 llegamos a Cañuelas. Y algo me dice que esta nota viene muy dulce y yo me vine súper preparada. Cuchara propia, chicos. ¡Pau! Hola, Dani. Bienvenida. ¡Qué lindo verte! Gracias. ¿Cómo estás? Amo dulce de leche. Entonces, ¿me vas a contar el secreto? Y ahí nos van a poner un freno al dulcero, pero capaz que te lo llevas. Bueno, con que me lo diga a mí, yo ya me lo guardo. Lo seguí guardando. No lo contamos. Acá comienza la magia. Exactamente. Acá tenemos el inicio de lo que va a ser un excelente dulce de leche. Primer paso, leche y azúcar. Azúcar empieza a moverse, le agregamos el bicarbonato, que es lo que nos va a dar después el colorcito. También acá. Y la glucosa que nos ayuda al brillo del dulce final. Es para endulzar un poco los ojos. Para la visual, para que te tiente. Todo el proceso lleva su tiempo. Todo el proceso, cada paso tiene su tiempo, cada paso tiene su intervención, de la persona que vamos a ir viendo operar, que es Emiliano, nuestro dulcero. Y tiene, digamos, la magia de la mano del dulcero. Cada paso necesita intervención. El secreto lo tiene Emiliano, entonces. Sí, exactamente. Bueno, llegamos al segundo paso. Exacto. ¿Cómo continúa esto? Llegamos ahora al sector de Pailas. Para el que cocica dulce en su casa sería la hoja, básicamente. Ok. ¿Y acá es donde agarra el colorcito? Acá es donde finalmente termina de agarrar el colorcito a dulce de leche. Una vez que terminamos la cocción, que llega a los grados de corte, lo que se hace es una bajada del dulce también porque añadirías a un entrepiso donde están los enfriadores. Se enfría y se embasta. Y después esperamos para degustarlo. Para degustarlo. Esa es la parte que tenemos todos. Ah, vos querés llegar ahí. ¿Y cuánto tarda más o menos en hacerse? El proceso en lento, el proceso de cocina en lento, varía de acuerdo a la presión del vapor, pero más o menos dos horas y media, tres horas. Ah, bastante. Así que tenemos un rato de espera. Te propongo entonces que conozcamos a las estrellas de todo esto que son nuestras vacas. Me encanta. Y la traducción en nuestro campo. Me encanta. Oh, qué herro. Llegamos. Primero son enormes. Son enormes. No son vaquitas, son señoras vacas. Son grandes, pero son súper mansas. Como te darás cuenta, están súper tranquilas. Bueno, acá estamos en el tambo, propiamente dicho. Acá es el punto cero del inicio del proceso. Digamos, acá producimos la leche con la que elaboramos el dulce de leche. Tenemos una producción de tipo agroecológica certificada. Hacemos una producción 100% libre de todo lo que es agroquímicos y fertilizantes de síntesis química. La impronta agroecológica se la vimos nosotros, un poco cambiando la mirada y pensando también en el futuro del medio ambiente y lo que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Bueno, Dani, ya está. Acá tenés el producto terminado. Cuchara en mano. Ah, venís re preparada. Cuchara en mano, yo te lo dije. Arriba te dije que no, pero ahora, si te animás... Pero acá sí, ¿no? Dale, dale. Poquitito. Soplalo, lo único. Permiso, ¿eh? Esto es un 10. Esto está buenísimo. Me doy feliz. Panza llena, corazón contento. Fantástico. Y sacamos el frío, además. Y sacamos el frío. No, no, está increíble. Marcos. ¿Qué onda, hija? ¿Qué haces acá? ¿Qué onda? Recorriendo la provincia, ¿vos? Bien, también viajando un poquito. Estamos en esto, ¿no? Sí. ¿Viste? Un amigo nuevo. ¿Lo llevas? Eh. Bueno. ¿Ya te vas? Se me va el bondi. Si querés sorprenderte con paisajes increíbles y disfrutar experiencias únicas, entonces Recreo en la provincia es tu app. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Tenemos una re provincia. Disfrutala con Recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Buenos Aires. Tenemos una re provincia. Disfrutala con Recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¡Vamos! Tengo una gana de cocinar. Es más, ya sé que voy a cocinar. Voy a usar la sal, pero no para salar. Voy a hacer un infiernillo de sal. Voy a cocinar un pescado. Un pescado, pescado acá. En el bar argentino de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a cocinarlo acá. En las salinas chicas de la provincia de Buenos Aires. ¿Quieres que quiera comer nada? Creo que cocinar es una excusa para hacer fuego. Fuego es vida. Bueno, marcha. Vamos con el pescado. Voy a ver el pescadito. Una pescadilla, mirá. Pienso hacer una pescadilla a la sal. Va a tener un colchón de sal y una frazada de sal. Por adentro, unos perfumes. Un limón, acá tengo orégano y romero. Gran combinación. Porque queda lindo. Y ¿sabes qué? El romero también. Ahí está. Un centro. Vamos con el limoncito. Voy a poner unas rodajitas adentro. Tres rodajitas. Un poco de jugo que también va a empezar a cocinar también. Ahí va. Mucha hierba, mucho limón y color con sabor. Pimentón. Pimentón ahumado. Vamos acá. Chau semillita. Ahora sí. Bueno, mi pescadilla, nuestra pescadilla, ya está. Ya está para pasarse a cocinar. Para eso necesito armarle su lecho de cocción. Sal, directo de la salina. Vino blanco sobre la sal. Esto va a evaporar, le va a dar sabor. Y además va a generar en la sal, con el calor y el líquido, ya va a ser una costra bien dura. Va a contener bien al pescado. Vamos a revolver, que se humedezca bien la sal con nuestro venito. Y armamos la base. Ya estamos para poner el pescadito en el colchón de sal. Del momento cruzón, a ver ahí. Mirá perfecta esta asadera. Ahí está. Pescadilla. Comemos después. No se vea nada. Volvemos con el vino. Le va a aportar sabor, le va a dar humedad a la sal, lo que va a evitar que se queme el pescado. Bien. Pescadilla ya está para ir al fuego. Listo. Tapamos. ¿40 minutos? A partir de ahora. A esperar. Pero como se debe. Por cada chica que yo vi Hay un millón de chicas que no vi Por cada vida que viví Hay un millón de vidas por vivir Quisiera yo ser inmortal Besarte hasta en tu funeral Ya va a llegar tu hora fatal A vos, morrón, que te estás quemando. Listo, ya está. A ver, ¿qué pasó? Uy, sí. Vea, armó la costra. Increíble huele. A ver. Ahí está. Sin miedo. Sin miedo. Tampoco golpeemos el pescado. Vea la costra que se armó. Vea. El proceso más delicado es sacar la sal Para no romper el pescado Y para que tampoco ingrese entera Y viva la sal adentro Es increíble que salga con la sal justa. Uno pensaría que está pasado de sal Porque está rodeado, Pero está perfecto. A ver, un bocadito más. Está mal que yo lo diga. Está bonito. Y así llegamos al final de este viaje. Un recorrido lleno de descubrimientos y momentos únicos. A ver si puedo cumplir mi sueño de meter un gol. Al estima invierno, como yo, El frío no nos frena para recorrer la provincia. Amigos, amigas, nos fuimos. Viajar nos regaló la oportunidad de encontrarnos con lo nuevo. De abrazar lo desconocido. Y vivir la magia en cada destino. Gracias a todos por recibirnos. La paz en este lugar. Estás conectado con la naturaleza como abundancia pura. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Porque en este código viaje Descubrimos que al final Lo más hermoso de viajar Es que realmente nunca se termina.